Usted está viendo Noticias 16, el rostro de la información. Bueno amigos y condenamos esta noche en cinco días aquí hoy lunes con José Martín. Estamos haciendo, estamos llevando pues la cuenta de que está pasando ahora mismo en Algua, ese estado del centro de los Estados Unidos donde muy pocas veces pasan cosas para hacer la primera palana del periódico, pero ahora siempre en esta fecha Algua celebra sus elecciones para elegir el precandidato de los partidos demócratas y republicanos en Estados Unidos. Ahí está la capital de Moines donde pues todo está tranquilito siempre. Sin embargo, esta noche a pesar de la gran tormenta de nieve, mis amigos, aquí me dice José Martí que la asistencia a ambos, a ambos partidos ha sido extraordinaria. ¿Verdad José? Mira aquí tenemos a Hillary y Sounders, ¿verdad? Y la verdad es que aunque esta elección de esta noche no es definitiva, tiene un poder simbólico muy pero muy importante porque de aquí la prensa arranca, arranca todas estas elecciones. Y la verdad es que aunque vuelvo y repito, no es definitiva porque Algua tiene solo 6 votos electorales, después viene New Hampshire que tiene 4, Carolina del Sur que tiene 9 y Nevada con 6 y suman 25, pero en Texas, en marzo viene Texas que nada menos tiene 38 votos electorales y ahí se puede caer todo lo que pasa en este mes. ¿Qué nos dice José? Sí, es correcto. El estado de Iowa, a pesar de tener solamente, como dijo Mónica, pocos votos electorales, tiene un significado simbólico muy alto porque por un lado inicia el proceso electoral norteamericano que va a finalizar con las elecciones generales en noviembre y también de alguna manera marca la tendencia que van a seguir los candidatos presidenciales. En este caso, en Iowa, lo que se va a debatir esta noche, que ya comenzó a las 9 de la noche, hora de Santo Domingo, hace media hora, ya comenzó con las pilas que se han visto ya, se han firmado, de prácticamente una asistencia récord se espera tanto para el Partido Republicano como para el Partido Demócrata. En el Partido Republicano, cualquier cantidad entre 150.000 y 200.000 asistentes, aparte de ser un récord, va a indicar una probable preferencia por el candidato republicano Donald Trump porque implica que va a estar atrayendo nuevos votantes. También por el lado demócrata, una asistencia entre 200.000 y 250.000 votantes indicará una preferencia por el candidato Bernie Sanders en contra de Hillary Clinton. ¿Está ahora mismo? ¿Hay alguna noticia de que Bernie Sanders esté arriba? No, todavía no lo van a tener porque apenas abrieron los comités, los cocos. El resultado va a comenzar, yo diría, en un par de horas a las 11. Esperan una tormenta, una nevada, a las 12 de la noche, pero ya creo que para las 12 van a tener ya... Pero estamos hablando de las 11 de la noche de allá. Estoy hablando de horas de Santo Domingo siempre. Ah, ok, ok. Allá hay tres horas de atraso con Iowa. Sí. Porque Iowa está en el centro de los Estados Unidos, normalmente fueran dos horas, pero como allá trazan una hora más y aquí no lo hacen, entonces el diferencial son tres horas. Iowa, como digo, es un estado simbólico muy importante. Es prácticamente el centro equidistante en los Estados Unidos de la costa atlántica y de la costa pacífica. Es un estado que, si ven ese mapa, está prácticamente entre el río Missouri y el río Mississippi, que ambos van a confluir luego en el estado contiguo en el sur, que es Missouri. Entonces, muchas de las concentraciones demócratas están en la capital de Moines y en el lado oeste, que está asociado con el estado también demócrata de Illinois, y la parte republicana es ya aquella que va hacia Dakota del Sur y a San Ebraska, que es la parte occidental, que está dividido, como dije, por el río Missouri. Entonces, lo que esperan es, quizás esta noche, como digo, la asistencia récord, algunas encuestas que hicieron de entrada a las 8 de la noche, daban una ligera ventaja en el partido republicano a Donald Trump. Bueno, la verdad es que yo no sé cuál es tu apreciación, José, pero yo siento que es una de las elecciones, de las preelecciones de los candidatos, ¿no?, más debatidas. Primero, que hace mucho tiempo que yo no veía que la cúpula del partido republicano no apoyara directamente al candidato, en este caso Trump, que es el que lleva la delantera, y sin embargo, sin importar lo que haga Trump o diga Trump, sigue arriba en las encuestas. Es increíble, ni siquiera fue al debate, dijo que no iba. Para mí fue, pues, una sorpresa esto. Y con todas las, vamos a hacer entre comillas, las metidas de patas que muchos dicen, la prensa, dicen que Donald Trump ha realizado, Trump sigue arriba en las encuestas, y la verdad es que esto es un fenómeno mediático, porque la prensa no lo apoya, pero tiene que reflejar todo esto que está pasando. De hecho, esto es un reflejo ya del éxito que ha tenido la campaña, para mí esencialmente intuitiva, de Donald Trump. Impulsiva, más que impulsiva. O impulsiva, bueno, pero quiero decir que una de sus principales características fue desde el primer momento enfrentarse directamente a las caracterizaciones que hace la prensa norteamericana, tanto de él como de los líderes del partido republicano en general. Hay una tendencia, yo creo, normal en la prensa a favorecer al partido demócrata, y es uno de los grandes méritos de Trump el haber introducido con una cuña su candidatura y tratar de mostrar la cierta preferencia que tiene la prensa por un determinado partido. Entonces, con esa prensa neutralizada, el apoyo popular no ha hecho más que ir surgiendo, tanto en el partido republicano como en el partido demócrata, porque esa es otra característica de la cual no se ha hablado mucho, y es que Bernie Sanders, cuando uno ve las muchedumbres, ve los contactos en los medios sociales, en Facebook, en Twitter, tiene muchos más seguidores que Hillary Clinton, sin embargo no recibe el mismo tratamiento en la prensa que esta. Entonces, en ambos partidos está manifestando su movimiento de resistencia a los poderes establecidos, lo cual es esta elección, el 2016, quizás la más crucial de los últimos 40 o 50 años. José, y en el caso de Ted Cruz, es el candidato que ha visitado los 99 condados de Iowa. Es el único que lo ha hecho, o sea que también debe tener una preferencia bastante aceptable. Es bueno señalar que en el caso de los republicanos son 12 los precandidatos que están compitiendo por ganarse esto aquí en Iowa, y Trump, he leído que tiene el 37% de la preferencia de los electores, de manera que aquí el 100% de la preferencia de los electores se dividirá entre 12. Y lo histórico es que a partir de ahora comiencen a quedar menos candidatos y a ir preparando su maleta para irse para su casa. Esto quiere decir que los que queden, pues van a fortificarse. Y también quiero agregar que en el caso mío, yo la verdad es que no pensé que Donald Trump, con lo que había pasado, iba a conservar tanta popularidad. Tú incluso me llegaste a decir que sí, yo no lo pensé. Y las encuestas han dicho que con la popularidad que tiene en este momento, puede ser que gane en los estados, en los primeros estados, donde se han hecho las encuestas que lo han posicionado arriba. Para mí esto es un fenómeno. Sí, bueno, no se siente tanto quizás la preponderancia que tiene Trump entre el electorado. Pero en el caso de Iowa, porque Iowa es un caso muy particular por ser supremamente evangélico en la constitución de sus electores, entonces siempre han sido un estado sui generis en lo que tiene que ver con la votación. Varios de los ganadores en las últimas primarias de Iowa no han resultado vencedores, han prácticamente desaparecido dos meses después del escenario. En la última fue Rick Santorum, que este año ya fue eliminado, y ese año también lo fue. En el 2008, Barack Obama ganó... Santorum creo que se retiró porque su hija se enfermó. ¿Ese no fue...? ¿Cuál? Rick Santorum. Bueno, no sabía eso, no lo sabía. Pero anteriormente ganó Mike Huckabee, que en el 2008, cuando ganó Obama, y también se ha sido lo mismo. En el 2000, John McCain le ganó a George W. Bush en Iowa. Cuando Ronald Reagan le ganó a Jimmy Carter, ni siquiera participó en la primaria de Iowa y ganó arroyadamente las elecciones. Iowa es más bien, como digo... Simbólico. Es simbólico, pero si gana Trump esta noche, prácticamente tiene asegurado también New Hampshire la semana que viene, y Carolina del Sur el día 23, lo cual hará la tendencia irresistible hacia el triunfo. Después de Carolina del Sur, viene Nevada a fin de mes, y entonces viene el primer martes de marzo, lo que llaman el Super Tuesday, donde va a haber ya 14 estados, todo en el mismo día, donde ya ahí se define prácticamente... Tenemos que hacer un programa para analizar... Sí, ¿quién va a ser el ganador? Son 2.474 delegados en los 50 estados para el Partido Republicano. Aquel que gane 1.237 es el nominado. Los demócratas, por alguna razón, tienen 4.200 y tanto, el doble. ¡Wow! ¿Por qué? Sí, por la forma en que hacen la distribución los demócratas. Y ahí el que gane 2.400 y algo, 2.300 y algo, es el que va a ser el candidato de la nominación cuando se realicen las convenciones de ambos partidos a la mitad de verano. Bueno, la verdad es que el sistema de votación norteamericano es bastante complejo. Y quizás por eso, lo que pase en este primer estado de Iowa, donde se están celebrando en este momento las elecciones para el candidato, pues, para elegir el candidato del partido, no es definitivo. Se puede decir que lo que está pasando ahora es un retrato de la situación actual, simplemente de lo actual, no va más allá. Pero en marzo, pues, ya habrá otro retrato, otra radiografía de la situación de marzo, que tampoco necesariamente tiene que ser la definitiva. Vámonos a la pausa y cuando volvamos, seguimos con este interesante, pues, análisis de lo que está pasando en Iowa, Estados Unidos, para elegir los candidatos republicanos y demócratas en los Estados Unidos. ¡Gracias! 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 Este es mi país, estoy esperando por ti, tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país, Ministerio de Turismo, turismo para todos. Bueno, señores, asistencia récord con una noche de nevada en Iowa a los caucus, como se le llaman estos sitios de votación para los partidos republicanos y demócratas. José, vamos a hablar un poco del sistema de votación, que no es democrático sino republicano, cómo es que funciona. La gente no entiende muy bien por qué muchas veces si un partido saca, un candidato saca 20 votos, que vamos a decir, para ponerlo sencillo, es lo máximo, el que sacó 18 es el que gana. Bueno, es la distinción, como tú dices, entre un sistema democrático donde la elección por el pueblo y un sistema republicano donde hay una serie de estructuras que mediatizan la influencia que hay entre el pueblo, el que vota y los candidatos. Los padres fundadores en el siglo XVIII desarrollaron el sistema del colegio electoral porque ellos estimaban que aquellos que estaban dotados de mayor prudencia y virtud entre los ciudadanos en cada estado, en cada una de las trece coronias, eran los más indicados para elegir lo que vendría a ser el poder ejecutivo de la nación. Entonces lo que se hizo fue un sistema, como digo, bien mediatizado, donde los votantes en cada estado lo que hacen es votar, vuelvo y digo, a electores que vienen determinados por la población de cada estado. Por ejemplo, en los 50 estados de los Estados Unidos hay 435 representantes a la Cámara de los Representantes del Congreso. Hay 100 senadores, dos por cada estado, más tres representantes adicionales para el Distrito de Colombia, donde está la capital de Washington. Entonces eso hace un total de 538 electores para el colegio electoral. Aquel candidato presidencial que gane 270 votos o más se convierte en el presidente de los Estados Unidos. Cuando uno toma la población total de los Estados Unidos, que actualmente es alrededor de 320 millones y la divide entre 538, da una cifra aproximada de 650 mil votantes por elector. Entonces, cada representante, como digo, representa 650 mil. Si tomamos el caso del estado de Nueva York, que tiene 23 millones de habitantes, se dividen entre 650 mil, da más o menos 29 votos al colegio electoral. California, que tiene, sí, es uno de los más grandes. California, que es el más grande, poblacionalmente, que tiene 37 millones de habitantes, cuando se divide por 650 mil, da 55 votantes, electores al colegio electoral. Cada elector representa el número exacto de representantes y senadores de ese estado. O sea, si California tiene 55 electores al colegio electoral, quiere decir que tiene dos senadores y 55 representantes al Congreso. Entonces, una vez que se tienen estipuladas esas cifras, se da una mejor idea de cómo se desarrolla el muy complejo proceso electoral norteamericano. A eso hay que agregarle el proceso que se inicia esta noche, que ya se inició a las 9, que es las primarias, donde cada partido vota también por Estados, un proceso que dura más o menos tres a cuatro meses, cuál va a ser el nominado de ese partido para el candidato presidencial de las elecciones de noviembre. Entonces, ahora, con esto, vienen estos cuatro primeros estados. Lo que digo es que la definición esencial, la parte, el punto que va a determinar cuál es la tendencia final, va a ser el supermartes, donde van a estar, creo que son alrededor de 14 a 15 estados. Y luego siguen los grandes estados mayores en abril, mayo, que son California, Florida, Texas y Nueva York. José, ¿y de dónde se le surgió a Donald Trump estas ansias de convertirse en candidato republicano? ¿Tienes algún dato sobre esto? Bueno, sí, ya él ha habido sido, él trató en el año 2000 como candidato independiente, pero no formalizó la propuesta. ¿Y amenazó con volver a ser candidato independiente si los republicanos no lo reconocieron? Amenazó en esta, sí, pero en el año, en el 2012, cuando él hizo un sondeo para ver si iba a ser candidato también contra Mitt Romney, del Partido Republicano, en las encuestas estaba ya adelante. ¿Estaba adelante? Estaba adelante en el 2012, sí, lo que pasa es que nunca se formalizó como candidato oficial. Es que no le dio la élite tampoco el beneplácito. Sí, pero nunca se la dieron tampoco en esto. No, no se la dieron. Ellos tienen que, él ha tenido que combatir prácticamente contra la élite del Partido Republicano, no la parte esencialmente conservadora. Ha tenido que luchar contra todo el Partido Demócrata, naturalmente, y con una buena parte de la prensa. Esto no se había evaluado antes, ¿verdad? Que el candidato que llegara, que llegase, si es que llega a ser, pues tuviera que luchar con la élite del Partido Republicano. No se ha dado con la virulencia que se dio ahora, pero sí sucedió con Ronald Reagan, que Ronald Reagan no era aceptado tampoco en 1980 por la cúpula del Partido Republicano. A quienes querían era a George Bush, George Bush padre. Entonces, sí, han habido algunos candidatos que no son aceptados normalmente por la jerarquía establecida del partido, pero en ninguno el encontronazo ha sido mayor que el que se ha dado entre Trump y el Partido Republicano, quienes ya comienzan a dar señales de que realmente lo van a apoyar si él termina siendo el nominado. Yo entiendo que, dado que ha estado encima casi siete meses y medio, cualquier otro candidato que hubiera estado con los números y el tiempo, en primer lugar, como Donald Trump, ya hubiera sido declarado el nominado. Bueno, y yo te pregunto, José, y ya en otro orden de ideas, ¿tú crees que estas elecciones de los precandidatos, estos dos principales, que son Hillary Clinton y Donald Trump, es una contienda entre extremos, pudiéramos decir? No, entre Hillary y Donald Trump, no creo, no. Lo que hay es más bien el asunto de Donald Trump, la concentración en la inmigración, el control de la inmigración ilegal, el desarrollo de una política exterior más sólida y el asunto este de los acuerdos comerciales y económicos, donde es verdad, con China, con México, con los tratados con Asia del Sudeste, con Japón, las ventajas comparativas son tales que hay un desequilibrio económico muy grande. Aparte de eso, también está algo que forma una gran base popular de apoyo a Donald Trump, son todos estos millones de obreros que han sido dejados prácticamente sin empleo y al abandono por la deslocalización de muchas empresas manufactureras al Asia del Sudeste y a China. Entonces, esa reacción nacionalista que se observa en muchos de los grupos que apoyan a Donald Trump reflejan esa situación de desempleo crónico que está afectando a una serie de estados vitales en lo que llaman, por ejemplo, el cinturón del Ogin, que es todo lo que va desde Massachusetts por el norte, siguiendo por los grandes lagos hasta terminar en Wisconsin, en Minnesota, todos esos estados, Michigan. Y se le llama Ogin precisamente por esto, porque... De Roswell, sí, de Roswell, le dicen precisamente porque eran las empresas de las fábricas, del desarrollo industrial y manufacturero norteamericano, que ha quedado... Que han emigrado a China... Ha quedado en una forma muy secundaria con respecto al sector financiero y al sector tecnológico. Se dice también, José, que los electores están cansados de los políticos tradicionales y por eso se han enfilado, además de esto que tú dices, de los empleos, pues se han enfilado a apostar por Donald Trump. Pero por otra parte, también muchos dicen, José, que esta es una política totalmente desfasada para la época, que es una política de derecha y que no tiene cabida en un mundo como el que vivimos ahora. Bueno, pero hay una reacción también a eso. Ese es el segundo aspecto. Ya el aspecto económico, ya lo hablé. Este es el aspecto cultural, ¿no?, de esta guerra cultural que se está dando de los últimos 40, 50 años en Estados Unidos, donde una gran parte de la élite en ambos partidos, pero sobre todo en el Partido Demócrata, insisten en decir que los Estados Unidos realmente no es una sociedad basada en los conceptos políticos de la tradición liberal política inglesa y de la cultura inglesa, sino que es una sociedad multiracial, multietnica y multicultural. Entonces, hay una extrema reacción reflejada en la candidatura de Donald Trump de toda esa clase media blanca norteamericana, que a pesar de todo lo que se diga, continúa siendo la mayoría de la nación americana y fueron los que históricamente forjaron esa nación y la lanzaron al gran poder mundial que son actualmente. Entonces, esta serie de reacciones culturales, más el aspecto este del desempleo crónico en los obreros manufactureros, es lo que le ha dado este impulso vital que parece ser que había como una pulsación vital en la sociedad y solamente estaban esperando cuál iba a ser la personalidad política que le iba a dar expresión a estas inquietudes. Bueno, dos cosas, José. Primero, que hay que tener bastante cuidado con el exceso de entusiasmo, porque no sé si tú recuerdas el grito de Dean cuando ganaron en las privarias y él habló tan fuerte y ellos dijeron poco apropiado para ser un presidente que ahí mismo perdió toda la preferencia de las encuestas. Y por otra parte, y para ya terminar, ya se nos acabó el tiempo, yo te pregunto, y tú mismo has corroborado en que esta personalidad de Donald Trump, distinta, enérgica, pues le ha ayudado a mantenerse en las encuestas contrario a lo que se creía, que incluso se le pedía que se disculpara por las cosas que había dicho, que según una parte de la cúpula política de los Estados Unidos era ofensiva. Sin embargo, no ha sido así. Y entonces yo te pregunto, yo tengo mi respuesta clara. La pregunta es, ¿qué es más importante? ¿Las propuestas de un presidente o su personalidad? ¿Cómo llegue a su público? Y claro que las propuestas son más importantes, pero parece que también tiene mucho que ver la personalidad. Bueno, en esto es lo que está determinando, yo creo, tanto y también hay que hablar, porque no se habla injustamente mucho de Bernie Sanders, que también representa el ala izquierda radical del Partido Demócrata, pero también es un símbolo de una serie de insatisfacciones que están sufriendo todo ese componente minoritario que compone la gran mayoría de las masas demócratas. Pero sí, en el caso de Trump y en el caso también de Sanders, lo que importa actualmente no es tanto esta propuesta de políticas particulares, sino encontrar a aquel que va a ser el líder que va a captar de nuevo ese espíritu de América que se cree que se había perdido ya desde hace 20, 30 años. Bueno, no nos queda más tiempo, nos tenemos que despedir por hoy. Vamos a ver, pues mañana ya tendremos quiénes son los ganadores, pero este programa lo vamos a repetir mañana. Aquí yo vi ya algunas cosas, entonces Hillary ya la tienen en 50% en la primera encuesta y a Donald Trump 27% en la primera encuesta que hicieron ya hace 10 minutos. O sea que Hillary va bastante arriba en este momento. Sí, pero acuérdate que Hillary nada más son dos candidatos, mientras que Donald Trump son 12. Son 12, son 12 señores, hasta mañana. Hasta mañana cuando tendremos pues la repetición de este programa para irnos poniéndonos al día a ver qué es lo que está pasando, pero ya venimos con un programa más terminado cuando ya estemos en New Hampshire a ver qué candidato resultará pues electo. Hasta luego, José, buenas noches. Y a ustedes, amigos, hasta mañana. Usted está viendo Noticias 16, el rostro de la información.